Háblame sin llantos y gritas, no entiendo No lances la toalla antes de tiempo Y no tires del gatillo si no sabes apuntar Vamos a medirnos sin acero y sin metal Uños en la piel van develando mi intención Me intoxicaré con tu temor Y aún puedes correr Salva tu mento Oler, dolor, sudar, pegar, me puedo enseñar Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Medir, lanzar, morder, acción Te tengo en un rincón Sentir, placer, gritar, dolor Te tengo en un rincón Medir, lanzar, morder, acción Te tengo en un rincón Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Oh! 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 Golpe de tren, de rodillas, muevanse pies Que no veo siquiera la test de mi piel o mi vida Si tenías sombras se fue de puntillas Si existía el sol se nos fue, ya no hay día Y ahora nos queda comer tus costillas Curieron el sol con pastillas, pero Dios Si los millas es mejor, si los millas nos vamos Cantando a la luna en un carnaval Con un eco abismal se va todo el mal Y explota el zar Y explote el zar Y que cante la hambruna ¡Oh! 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 Ya me lo def condemn Moja el barro, lo sientes y crees Mil tambores mirando pa'l frente Nadie de cunglillas, miremos pa'l cielo Pisando la arcilla, que nadie asienta Engallada, monía, gritando más fuerte Y cantando ese día Cubrieron el sol con pastillas Pero Dios, si los pillas es mejor Si los pillas nos vamos Cantando a la luna en un carnaval Un eco abismal se va todo el mal Explota el zar Explote el zar Y que cante la hambruna Cubrieron el sol con pastillas Pero Dios, si los pillas es mejor Si los pillas nos vamos Cantando a la luna en un carnaval Un eco abismal se va todo el mal Explota el zar Explote el zar Y que cante la hambruna ¡Suscríbete al zar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuelve al escenario que te estamos esperando Dios te dio un chance y ahora tienes que tomarlo Todo el mundo ya murió Solo quedamos tú y yo Si no lo quieres ver, no quieres entender Soy tu única opción Porque esta es la extinción Vuelve al escenario que por ti están preguntando Si no pasa ahora nunca podrás saber cuándo Todo el mundo ya murió Solo quedamos tú y yo Si no lo quieres ver, no quieres entender Soy tu única opción Porque esta es la extinción Todo el mundo ya murió Solo quedamos tú y yo Si no lo quieres ver, no quieres entender Soy tu única opción Porque esta es la extinción Todo el mundo ya murió Solo quedamos tú y yo Solo quedamos tú y yo Yo quiero cantarte Y quiero cantarte Y quiero cantarte tantas cosas del ayer Hoy Por eso Por eso cuando salga el sol en el amanecer Faltarán mil copas Faltarán mil copas Faltarán mil copas Faltarán mil copas por beber Faltarán mil copas por beber La noche es larga Y recordamos las historias de este bar Yo sé Que nunca es tarde Y brindaremos por aquellos que se van Perdimos Ganamos A mí me da igual Y es que nos faltan muchas copas por beber Brindaremos una y otra vez Por eso cuando salga el sol en el amanecer Faltarán mil copas Faltarán mil copas por beber Y es que nos faltan muchas copas por beber Brindaremos una y otra vez Brindaremos una y otra vez Por eso cuando salga el sol en el amanecer Faltarán mil copas Faltarán mil copas por beber Brindaremos una y otra vez Brindaremos una y otra vez Por eso cuando salga el sol en el amanecer Faltarán mil copas por beber Faltarán mil copas por beber Faltarán mil copas por beber No corro, camino Evitando que me vaya a tropezar Te miro, respiro Busco esa calma que me va a frenar Es la verdad Contigo enfrente yo no puedo ni cantar Es la verdad Yo sigo siendo tu muñeco Nunca paras de jugar conmigo 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 De pronto tu estilo Hace que a mí me cueste reaccionar Tranquila Tranquila Camina Lo bueno siempre es lo último en llegar Es la verdad Contigo enfrente yo no puedo ni cantar Es la verdad Yo sigo siendo tu muñeco Nunca paras de jugar conmigo 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 Padeciste todo lo que siento Tranquila 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 Cariño Ya pasó Yo no lo controlo No, no, no Falta poco pa' decirte todo lo que siento Falta poco Falta poco pa' decirte todo lo que siento Es la verdad Es la verdad Contigo enfrente yo no puedo ni cantar Es la verdad Es la verdad Yo sigo siendo tu muñeco Nunca paras de jugar conmigo Ahora salgo y me emborracho Veo la noche hacerse el día Desayuno con un cacho y con una fría Desde que había sido mi vida ha sido Control y descontrol Ya vi todas las de ovnis Las de sangre y las de zombies En estado vegetal Frente al televisor inmóvil Cada noche es más negra Y ya no me alegra Ni el alcohol Porque esta casa Ya no es un hogar Desde que te fuiste sola y triste Paredes frías Camas vacías Siento sin tu aliento El tiempo lento Porque esta casa Ya no es un hogar Desde que te fuiste Desde sol al triste Paredes frías Camas vacías Tanto tengo Tanto tengo y tanto me arrepiento Y ahora voy tratando De evitar algo que me conmueva Y ya no es un hogar Porque esta casa Y ya no es un hogar Desde que te fuiste 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 Y ya no es un hogar Y ya no es un hogar Y ya no estoy Trinto Esta casa no es hogar, desde que te fuiste nada más Es fría, es vacía, siento sin tu aliento el tiempo lento Esta casa no es hogar, desde que te fuiste nada más Es fría, es vacía, yo y tanto tengo y tanto me arrepiento Si toco las paredes están frías Si toco la guitarra desafinaría Es que el tiempo no me pasa, cuando tú no estás en casa Mi puerta está de par en par Porque esta casa es tu hogar Y la gente hace el lugar Si toco las paredes están frías, si toco las paredes están frías Ven a despedirte, porque no nos vemos más No puedes decirme todo lo que no hubieras dicho jamás Si no hubiese preguntado y ahora yo me voy Mi único recuerdo es que al final No fue tan malo Dime si pudiste regresar Siempre digo que yo voy a ser y nunca lo termino siendo ¿Cuántas veces se puede perder? ¿Cuántas veces se puede nacer si nadie resucita? Nadie resucita Pero al final No es tan malo Y me si pudiste regresar No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Agérrame de pie No, 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 no No, 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 no No paro Y por tu amor Baila Es por tu amor Baila Es por tu amor Perdóname mujer Yo sé que te he fallado Te fuiste, me dejaste por el tipo equivocado Es ley de la vida que te pasa por la esquina Amor mío, vida mía No me sanan las heridas en el alma Pero ya no me haces falta No, no me supliques nunca, por favor Ya, no, no me estoy echando valor En tu honor Por tu amor Baila Es por tu amor Baila Pasaron varios días De estar meditabundo Es hora que yo dejé de pensar En los demás Hagamos nuestras vidas Tú eres luz que me iluminas Y me haces descubrir todo esto bello No, no me supliques nunca, por favor No, no me supliques nunca, por favor Ay, es por tu amor Que el amor Mirá Que el amor No, no me supliques nunca, por favor Pero le di La, 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 la Si te tumba el mar abierto Y el odio te ciega Yo estaré ahí con balsas Y un millón de velas Porque cargas un morral de miedo Y la montaña no sosiega Y aun que a veces te moleste Yo ahorraré la cena Otra vez Si la espera te entierra en una condena Con palas construiré Castillos de arena Y el que pasa te molesta Y te pulsa el pecho como una avalancha Y aun que a veces te moleste Nunca te abandonaré Otra vez Tu eres mi calma Tu eres mi calma Tu eres mi calma Tu eres mi calma Oh, 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 oh Ah, ah, ah Ah, 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 ah Una toma Prozac como Tic Tac Nos pasa con Coñac y con Balzac Otra le gusta Arjona y Coelho Juega con su pelo, quiere ser modelo Si uno es Soledad y dos son compañía Tres es como jugar a los espías Contra la KGB y la CIA Una llave le den en el sostén Esa se mueve bien La otra también Una cree en duendes y en hadas La otra cree en Prada No cree en nada No sé a cual quiero más Ni cual soporto menos He sido un mentiroso, un infiel No estuvo bien, pero sí estuvo bueno He aprendido que amar a dos Se iguala no amar ninguna Rubia, sol, morena, luna Mi tragedia es mi fortuna Y amar a dos Se iguala no amar ninguna Rubia, sol, morena, luna No sé a cual quiero más Ni cual soporto menos He sido un mentiroso, un infiel no estuvo bien Pero sí estuvo bueno Pero sí estuvo bueno Y he aprendido que amar a dos Se iguala no amar ninguna Rubia, sol, morena, luna Mi tragedia es mi fortuna Y amar a dos Se iguala no amar ninguna Rubia, sol, morena, luna Claro que no funciona Si somos tres mitades Cuando hay más de dos personas Siempre hay más de dos verdades Y hasta que todo caiga Pago su propio peso Sigo cargando mi calma Sigo mintiendo con besos